Bio Bio, una amistad que no traiciona. Somos la Agenda de Bio Bio, una semana en La Radio. 11 de la mañana con 12 minutos y usted escucha uno de los clásicos de Marco Antonio Orozco, Betancourt, Cristóbal. Una niña, una historia. ¿Cómo estás, Cristóbal? Buen día. Muy bien, Pablo, querido. Gusto de saludarte y, por supuesto, a través de Bio Bio, saludar a toda la gente de mi hermoso país. Oiga. Contento de estar contigo hablando. Este es uno de los clásicos, pero ¿cuál es la regalona? Qué difícil, ¿eh? Es difícil. Bueno, siempre hay un hijo regalón. Este es como el hijo más lindo, pero el más regalón es el Bastalla. Bastalla. El Bastalla es la canción más popular que yo he interpretado y se nota en donde me presento, digamos. Internacionalmente, sin duda, que una niña, una historia fue más fuerte. Pero en términos locales, el Bastalla ha sido uno de los himnos de los ochenta, sí. Y tengo el privilegio de haberlo llevado a la fama, por así decir, a través de mi voz. Entonces, para mí, es un motivo de orgullo hasta el día de hoy. Sí, claro. Es una galería enorme de grandes éxitos. Pero el Bastalla, ¿cómo nace? Mira, bueno, fue bien especial la situación porque nosotros veníamos de este tremendo éxito internacional que fue un animo en la historia. Y con los gerentes del sello decíamos, ¿cómo vamos a superar esta primera grabación? Y ahí apareció mi gran amigo Rinaldo Tomás Martínez, al que le agradezco muchísimo. He hecho el que hemos trabajado juntos durante tantos años y proyectando mi carrera a través de festivales internacionales. Pero esta canción, Bastalla, nace desde Gonzalo Bertrán. Gonzalo Bertrán nos invitó a competir con esta canción a un programa que se llama Aplauso. Y ese programa, bueno, nacieron canciones muy importantes como Mentira, Basta Ya, un buen tema de Juan Antonio Labra. O sea, bueno, esa era la particularidad que tenían los programas de televisión en la época de los 80 que te permitía la composición. Los autores estaban muy presentes en todos los programas y de hecho es la música que se impuesta hasta el día de hoy. Sí, claro. Eso es gracias a César Antonio Sante, Gonzalo Bertrán y Reinaldo Tomás Martínez, entre muchos autores importantes. Estamos escuchando Bastalla, que es un ícono, que para mí tiene una particularidad que es inolvidable. Más allá de la letra, de la música, es el efecto como de eco que se le hace el ya, ya, ya. Ah, sí. Bueno, esa también es obra de los ingenieros de sonido, que en este caso fue Fernando Mateo. Estábamos muy... yo tuve el privilegio de grabar con orquestas grandes, o sea, con músicos reales. La secuencia era muy poca, entonces cuando empezamos a descubrir este tipo de efectos, los aplicamos de inmediato. Entonces, en la gente que escuchaba el tema, que ha marcado tremendamente el eco ese que hasta el día de hoy me lo piden. Sí. También hay otro tema súper icónico que está muy relacionado con un fenómeno de los ochenta, que es la teleserie La Torre Diez. Claro. Con tu tema ahí. Claro. Bueno, también tuve el privilegio de ser, yo creo que el primer chileno, con nanovicencio, de imponer una canción a través de la televisión. Y en este caso, aprovecho de mandarle un saludo muy grande a toda la familia de Claudio Reyes, que en paz descanse, porque Claudio era la figura importante de esa teleserie, La Torre Diez. Claro. Y María José Pozo, que fue el dúo que hicimos con María José, y nanovicencio en la autoría. Y bueno, y mi gozo, así que contento, porque La Torre Diez hasta el día de hoy es increíble, La Torre Diez. Y yo vivía en Carlos Antunes con Provencia, en la torre más grande. Todo tuvo una coincidencia increíble. Es una galería de enormes canciones, una discografía, Solo Abrázame, Cristóbal, Todo Cristóbal, Cristóbal, siempre Cristóbal, ayer y hoy, grande éxito, un beso a la vida, muy dentro de mí, Cristóbal, 17, grande éxito, No Puedo Amar, Toda Una Vida, Pienso En Ti, Amor Del Bueno, Fe. ¿Qué te motiva hoy día a seguir componiendo, cantando? Mira, bueno, Se Te Olvida también fue el ganador del Festival de Niña del Mar, y esa canción me permitió viajar por todo el mundo, presentando a Chile. Esa canción tuvo varias interpretaciones y versiones internacionales, grabadas por grandes estrellas internacionales. Entonces, ¿qué me motiva a seguir haciendo música? Es el amor que le tengo a mi oficio y seguir escribiendo. Yo creo que el autor escribe de acuerdo a lo que está aconteciendo. Hay autores que se dedican a una línea mucho más, digamos, comprometedora en términos de su forma de pensar. El caso mío es totalmente distinto, porque siempre estoy de la mano del romanticismo, estoy de la mano del mensaje positivo, estoy de la mano del mensaje hacia la mujer. Entonces, como todos sabemos que la mujer es muy fiel con sus artistas, porque somos pocos los hombres que vamos a ver shows de artistas. La mujer siempre es la que está presente. Ella innatamente está apoyando a lo que le gusta, y no tiene ningún problema en decir que su artista preferido es Cristóbal. Y te siguen. Yo realmente, este fin de semana estuvimos en Olmue actuando, la semana pasada en Antofagasta, ahora en Nato Catemuco. Entonces, siempre me encuentro con personas que lloran con mis temas, se me acercan, me agradecen el hecho de estar todas ahí cantando. Es un amor recíproco. La gente te da la fuerza para poder seguir existiendo después de 40 años de carrera musical. Claro, el Seto Alvía también está marcado por ese efecto de eco, de rebe. Sí. Sí. Y lo otro que te quería preguntar, ¿cuál es el show que están haciendo hoy? Mira, nosotros estamos con Voces en Vinilo, que es un grupo que formamos con Patricia Fría, con Alejandro de Rosa, Rodolfo Navech y yo. Ah, bueno, buen corte, ¿no? Sí. Yo diría, modestamente, diría que son una de las cuatro mejores voces de nuestro país, incluido yo, ¿cachai? Porque la marca que yo tengo, yo no tengo doble, no tengo triple, no tengo nada. Tengo un triple, pero que es para la corriente, que luego lo voy a sacar en la casa. Mira, hacemos un recorrido musical, abrimos con un tema que se llama Resistiré. Resistiré fue una canción que tuvo una connotación muy especial para la pandemia. Y yo la elegí pensando en eso, en que la gente iba a tomar de inmediato el recuerdo de esa situación tan monstruosa que fue lo que vivió el mundo, con un arreglo extraordinario, con músicos internacionales, grabados a todos los tapos. No quiero decir que los músicos chicos no sean malos, pero sí es una versión norteamericana. Entonces, después cerramos con felicidad. Felicidad es un himno al que el ser humano vea la vida más positiva. Es verdad que vivimos tiempos muy difíciles y la enfermedad ya no es física, la enfermedad de los seres humanos es mental. Sí, claro. Entonces, cuando tú ves a la gente saltando, cantando felicidad, es un juego lejano, mano con mano, la felicidad, te das cuenta que realmente los dos temas, o los tres temas que elegimos, porque al medio ponemos también Color Esperanza, que es una canción motivadora hacia la unión. Inspiradora, positiva. Inspiradora, positiva. Y cada uno canta sus tres o cuatro éxitos más conocidos. Entonces, es un show súper sólido. Y el nombre, Voces en Vinilo, ha entrado, pero con una fuerza que para nosotros es realmente increíble, porque no pensamos que iba a funcionar tan bien. Y nunca pensamos que había un vacío tan grande en el público de los ochenta, con los baradistas. Sí, claro. Entonces estamos siendo privilegiados en ese sentido, y siendo contratados por todos los, por todas partes, digamos, municipios, ahora estamos en Vicuña, en la Bambilla Vicuña, como te digo, nos toca Cotemuco, pues nos tenemos que ir a Punta Arena, y estamos realmente sorprendidos y muy, muy agradecidos de toda la gente que asista en nuestro espectáculo. Yo sé que esto es políticamente incorrecto, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. Yo soy fan de tus canciones, fan, fan, fan de tus canciones. Gracias, compadre. De hecho, la que más me mueve es una niña en historia, es un pedazo de canción, por lo que habla, la letra, la música, que tiene, y me llama mucho la atención también, como la gente, lo que acabas de decir tú, ese vacío que se provocó, que ustedes lo están llevando adelante, y llega una cantidad de saludos, mire, dice, por la cresta que me gusta Cristóbal, me encanta, dice Pablo, qué bueno que puedas entrevistar a Cristóbal y saber de la vida de él, las canciones de Cristóbal, extraordinarias, basta ya, la mejor, una niña, una historia, grande Cristóbal, uno de los grandes intérpretes nacionales, un afectuoso saludo para él. ¿Cómo nace, para sacarme la duda, ¿cómo nace una niña en historia? Mira, una niña en historia nace de, de, del amor que siente un, un, una persona joven, hacia una mujer, la versión al español la hice yo, este es un tema con raíces italianas, ¿ya? y básicamente, este, esta letra está dedicada a mi mujer, con la cual vivo, hicimos una familia muy bella, entonces está llena de amor esa canción, llena de mecáforas, llena de, 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 querer conocer la vida en pareja, esa es la razón básica, el, 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 el hecho de que el autor, en este caso soy yo, el letrista, es muy enamorado, muy enamorado, y eso se, se traspasa a través de la letra. Mira, ahí la estamos escuchando, mira. Deja que yo respire de ti, la luna. No, es que me fascina, me fascina. Bien, compadre, tiene buenos bajos usted, muchas gracias. Reconozco que los bajos de tu canción, los puedo hacer, los altos no. Y tu vientre nocturno, se va, el grigero. Claro, ese, la tacitura de este tema, es muy, tacitura se llama cuando, el cantante llega muy abajo, y llega muy arriba, entonces eso, eso le gusta a las mujeres, llegar abajo y después arriba. Y, y tiene razón, tiene mucha de onda italiana. Sí, 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 la música italiana, yo diría que, es la mejor música, es la, es la que está mejor compuesta, sin ir más lejos, digamos, estuve en Italia, del año antes pasado, o pasado luego, y, impresionante, me tocó ver, cuando tuve una plaza llena, y el tector era el ramazón. Ah, bueno. después, en Francia, también había un espectáculo, de la vida libre, y vi cantar a El Bebilar. Oh. Entonces, la música romántica, en los países desarrollados, ellos la atesoran, y la siguen difundiendo, y los cabros jóvenes, tienen la base de músicos, como Zúquero, tienen la base de músicos, como Matías Bazar. Entonces, es totalmente, no puedes competir, con la creatividad, que tienen los italianos. Siendo que en Chile, en Chile, el estandarte, en este momento, y la escena nacional, la manejan las mujeres. Sí, claro. Cosa que a mí, a mí me parece extraordinario, porque, tener una, una Molla Fert, tener una, una, digamos, Francisca Valenzuela, la Cami, hay una cantidad cantante, extraordinaria. Extraordinaria, yo me siento tan contento, y que sean, ellas las que estén, en la escena nacional, triunfando, e internacional, porque también, ellas se han proyectado, sin ningún problema, gracias al, al momento que vive el mundo, con las redes sociales, yo tengo, tengo, no sé, realmente, actuaciones en Australia, en Canadá, ahora, mañana, grabo para TVN, la señal internacional, como la María Jimena Pereira, un, un nuevo formato de programa, y, en el extranjero, hay muchísimos chilenos, que, que anhela nuestras visitas, y que anhela nuestra música, entonces, están llenos de recuerdos, y nosotros pasamos a ser, un, un, un pedazo de Chile presente, cuando estamos en esos países, eh, tengo una duda, esta es una duda mía, hay, no digo que tú copias, no digo que copias, pero tienes algo, como medio de cochante, para interpretar o no, sí, me encantaba, Ricardo Cochante, me encantaba, y esa, y esa voz, como desgarrada, exacto, es obra de, es obra de Miguel, de los que me dirigían, cuando yo estaba cantando, y poniendo voz, Fernando Mateo, también, el ingeniero de sonido, más importante, junto a, a un, un señor, que acaba de morir, que era, el carretón, si no me equivoco, y, y bueno, eh, por supuesto que, siempre pensando un poquitito, o, o cantando, inconscientemente, con una onda italiana, Gonzalo, detrás me dijo, mi, porque yo siempre saco con mi guitarra, mi guitarra, y Gonzalo fue el que me sacó la guitarra, me dijo, no, usted es un gran intérprete, amigo mío, y quiero que cante bien, con la voz de Gavá, y sus manos, expresan mucho, así que, lo quedo, sin guitarra, imagínate los maestros que tuve, tuve maestros realmente, que son icónicos, Gonzalo, están, yo creo que no, en la televisión chilena, aún no nace, un director, con tanta capacidad, tan creativo, y tan rápido, para tomar decisiones, eran rapidísimos, veía donde otros no veían, que increíble, que increíble, la capacidad, y la estatura, del director chileno, Gonzalo Bertrán, aún no sale ninguno, aún no sale, le mando un saludo, a toda su familia, aquí hice mucho yo, y a él también, lo respeté, y hasta el día de hoy, le agradezco, que me hayan apoyado, increíblemente. Así es, bueno, de verdad, agradecerte, este tiempo con nosotros, Cristóbal, el poder conversar, saber de tu proyecto, reconocer tu carrera, soy Laura, mira, de Talca, tengo el orgullo de haber sido compañera, de Reinaldo Tomás Martínez, somos amigos hasta el día de hoy, y me encanta Cristóbal, felicitaciones, por traer a Cristóbal un abrazo, María Eugenia de Santiago, grande Cristóbal, nunca te retires, Germán, muchas gracias, eso es la vida, Cristóbal, grandes canciones, me trae recuerdos de mi niñez, con mi madre, preciosa bola de Cristóbal, cuando va a venir a Rancagua, dice acá un amigo, le presentó la canción, basta ya una amiga rusa, y a ella le encantó, Cristóbal, de verdad, un modesto, mínimo homenaje, de parte de, una semana en la radio, a uno de los grandes cantantes, compositores, de la historia de nuestro país, y todo el éxito del mundo. Bueno, primero que nada, agradecer, tanto mail, que llega, tanto whatsapp, con cariño, yo soy un eterno agradecido, de todo mi público, soy una persona, de muy bajo perfil, pero sí sé quién soy, como músico, en la historia chilena, a ti te agradezco, Pablito, al radio que todos sabemos, que es la más importante de Chile, un saludo a todos mis chilenos, amados, queridos, y vamos a seguir haciendo música, hasta que Dios lo decida, así que muchas gracias, por esta entrevista, te quiero mucho Pablo, y mucho éxito. Muchas gracias Cristóbal, abrazo grande. A ti hermano. Chao, Chao. Y con Una Niña, Una Historia, eres tú, de Cristóbal. Nos vamos a la pausa. Deja que yo respire de ti, la luna, como el hombre que juega y que tiene, Fortuna, y tu viento nocturno se va, ligero, en la boca de quien nunca está, seguro. Una tarde soleada que yo, no he visto, y el momento de estar junto a ti, ha venido, ya no quiero dejar de escapar, yo te amo, cada gesto y cosa que das, eso eres tú. Una niña, una historia, eres tú, tal vez no te esperaba, llamas, y tus manos, entre mis manos, una niña, una historia, y quizás, si otra niña, otra historia, podrá, despejarme, o al menos, calmarme, al fin. Vendedor, ambulante, compró, las calles, las canciones, más tristes que, lograr, las caricias, de quien te amará, esta noche, para hacer crecer, dentro de ti, madura, ese fruto, que yo, nunca vi, maduro, y el momento, de estar, junto a ti, no llega, ya no quiero, dejarte escapar, yo te amo, cada gesto, y cosa que das, eso eres tú, una niña, una historia, eres tú, tal vez, no te esperaba, ya más, y tus manos, entre mis manos, una niña, una historia, y quizás, si otra niña, otra historia, podrá, despejarme, o al menos, calmarme, al fin, una niña, y una historia, eres tú, tal vez, no te esperaba, ya más, y tus manos, Pablo Flam, con una semana, en la radio.